¡Bienvenidos sean todos ustedes, Luis García y Cristian Mar! ¡Arrancamos el partido! ¡Esta es muy buena! ¡Despeja con la cabeza! ¡Busca marcar! ¡Ve nada más que tiro! ¡No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García! ¡Qué gran chamba señor Martino le está haciendo el portero! ¡Ha intervenido en un par de ocasiones para evitar los goles muy temprano en el partido! ¡Estoy! ¡Busca marcar! ¡Y manda un traillazo a distancia! ¡Busca marcar! 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 este hombre, la mandó al ángulo derecho el portero, ni con una moto llega Darrell Fletcher Jolie Evans Shadley que buena pelota, como la juega directo al centro esta es muy buena el balón está lento del arco ahora están arriba por dos esto es lo que se llama señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores, el que le pasa la pelota el tipo que acaba definiendo la situación el tipo de saludo la pyramide el tipo de saludo no lo haces el tipo de saludo el tipo de saludo